¡Ah! Llama 9-11 Que estamos en el firehouse Play and skills 2, 3, 2, 3 The blood, the blood, the blood is on fire We all a little high, but we gon' get a little higher ¡Ahí fue en la casa! ¡Oh, corre, muévete! ¡Ahí fue en la casa! ¡Oh, corre, muévete! ¡Ahí fue en la casa! ¡Oh, corre, muévete! ¡Hey! ¡Corre, muévete! ¡Hey! ¡Corre, muévete! ¡Let's go! ¡Apréndete los pasos! ¡Sigue el tutorial! ¡Ah! Let me see you do it Y no voy a fallar ¡Méntele duro! ¡Méntele duro! ¡Méntele duro! ¡Méntele duro! ¡Méntele duro! ¡Méntele duro! ¡Baby! ¡Menea pa' su mame! ¡Menea pa' su mame! ¡Menea pa' su mame! ¡Yeah! ¿Ale? Pop it, drop it, lock it 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 Don't mean shake it out, shake it, shake it out Shake it, shake it, shake it out I'd swagger with that Brinktrop discrimination Drop it, drop it, oh, drop it, drop it, drop it, oh, drop it, drop it Pick it, drop it, drop it, rock it ¡Menea duro, man! ¡Menea duro, man! ¡Cómo se un hurichorga! ¡Cómo se un hurichorga! ¡De duro! Don't let your body go, I'm talking stop, drop and roll A little low, a little low, a little low You can find fuego, baby Hay fuego en la casa, oh, 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 corre, muévete Hay fuego en la casa, oh, 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 corre, muévete Hay fuego en la casa, oh, oh, corre, muévete Hey, corre, muévete, hey, corre, muévete Oh, okay I wanna have my ladies make their way to the dance floor right here Todas las mujeres que se reporten en la pista I know what I'm here, Candela, but I wanna see how I work Get up, make me remember, don't don't listen now Work it, work it, work it, work it, work it, work it I don't know, I don't know, I don't know, I don't know No, vamos a arriba, sí, no Helicóptero, 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 helicóptero Helicóptero, 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 helicóptero You don't need to let your manic, oh, go, go I'm talking stuff Run and roll Fight it A little low, a little low, welcome, a little low, wake it up to the Corre, muévete No, no No, no No, no El juego, baby Firehouse Firehouse Yeah Firehouse 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 ¡Suscríbete al canal!